Teresa Macayo, quien labora en el área de pollos vivos de este comercio, expresó que los amigos de lo ajeno despojan de sus pertenencias, hasta a los comerciantes que hacen vida dentro de este mercado. Señora, ¿tiene conocimiento de cuántos robos ocurren a diario dentro del mercado? Bueno, te podrás imaginar, hasta los carretilleros se llevan las mercancías de las personas que vienen a hacer vida diaria aquí en el mercado a comprar sus cosas. Me imagino que son como 100 hasta 150 robos que se especulan aquí, hablándote de las personas que vienen a comprar, aparte de los puestos que son violentados y robados, que son de los trabajadores. Por otra parte, Luis Rodríguez, vicepresidente electo de la nueva junta directiva de ASO-TRAM, manifestó que existen problemas de insalubridad y botes de aguas negras dentro de las instalaciones. De la misma manera declaró que se ven afectados más de 1.500 trabajadores. Porque se sienten descontentos por la inseguridad, la insalubridad, las cloacas desbordadas, el colapso de mercado, todos los paseos tan colapsados, la parte de los camiones, que son gente que trabaja con mucho dinero, esos camioneros son robados diariamente en la noche, en la tarde. No tenemos el apoyo de ningún ente gubernamental o la directiva pasada no ha hecho el engranaje para que se pueda hacer ese tipo de labores. Por último, las personas que hacen vida dentro del mercado de Puerto La Cruz exigieron presencia policial para controlar la inseguridad. Desde el municipio de Sotillo, María Fernanda Méndez, San Suétero y Noticias.